La muestra Cervantes y el siglo de oro incluye 40 cuadros y esculturas, cuatro de ellas inéditas que homenajean la figura de Cervantes. Un acercamiento a la época del genial escritor con toques cubistas, que incluye retratos de los principales personajes contemporáneos de Cervantes. Hacer una exposición exclusiva de Cervantes itinerante iba a ser muy repetitiva, todo imágenes de Cervantes, Quijotes y Dulcineas. He querido dar un aspecto más grandioso. Los espacios expositivos en la región, este es mediano-pequeño, pero algunos son grandes. Entonces quise ampliar al siglo de oro porque, como he comentado, es donde existen los grandes protagonistas, mecenas culturales de la época. Desde la reina Isabel la Católica, Isabel de Valois, Felipe II, Carlos I de España, Felipe IV, Juana I de Castilla, Juana la Beltraneja, bueno, sí, la infanta Margarita, todo personaje del siglo de oro. Entre los cuadros inéditos que se incluyen en esta exposición está uno del tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. Ha sido la excelente relación entre el artista toledano Alberto Romero con la Casa de Alba la que ha permitido la realización de este retrato. Para ir a la exposición en representación de mi madre. Y de ahí nace una amistad que hasta ahora hemos mantenido. Y él tiene mucha relación a partir de entonces con la familia, con mi hermano mayor, con todos un poco. Cervantes y el siglo de oro cuenta con el patrocinio de varias empresas de nuestra región, como Tello, Maja Azul y González Vías.